No, y francamente vamos a hablar de esta cultura creciente de regresar a la lactancia natural, a que la madre amamante a los niños, que bueno, pues parece ser que por fortuna se va convirtiendo en un tema presente en la sociedad, después de que durante mucho tiempo parecía ya una práctica un poco marginada en muchos casos por las fórmulas y por la comodidad y por muchas cosas, las presiones de la vida moderna. Está con nosotros el doctor neonatólogo, el Jairo Israel Barajas Rangel, especialista quien haya venido con nosotros en otras ocasiones a platicarnos sobre esto, los beneficios de la lactancia, esta vez en cuestiones como la bioquímica y la fisiología, tanto de la madre como el niño. Jairo, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por abrir este foro, que la verdad estamos ávidos de expresarlo y de que se abra algo que pues debe ser natural y desgraciadamente entre más avanzamos, más desconocimiento. Ya nada en el hombre es natural, la cultura es una mediación de muchas cosas, pero hay prácticas que podríamos retomar. Exacto, incluso por ahí en una página que tenemos subí una frase que más o menos es decir que si realmente no se diera la lactancia o no se hubiera dado la lactancia como se dio, nuestra raza no existiría. O sea, por ejemplo, la cuestión inmunológica. Inmunológica y precisamente de eso se trata, ¿no? El tema de hablar desde el punto de vista de un especialista, pero transpolarlo al conocimiento de la madre, que es algo maravilloso. Entre más estudiamos lo que es la lactancia, más nos vamos enterando de los beneficios que se supone que todos los médicos deberemos de conocer, ¿no? Sin embargo... Te pregunto algo, ¿existen estudios que revisen cómo se han comportado las generaciones cuyas madres, bueno, pues no recurrieron a la lactancia? No sé, en los años de fines del siglo pasado que se puso muy de moda ya no dar el pecho. Exactamente. Sí, sí, y por supuesto hay muchísimos estudios que hablan sobre, por ejemplo, de la obesidad, que todo viene de la mano, ¿no? Desde la obesidad, desde los problemas de aterosclerosis, desde hipertensión, lo que es el síndrome X, el colesterol en jóvenes de 30 años. Cada vez es más común ver jóvenes que tienen problemas de sobrepeso, ¿sí? Y ya no estamos hablando de la gente mayor, sino gente en edad productiva, ¿no? En la edad trabajadora. Por ahí habíamos comentado que este es un problema que impacta a nivel social, ¿sí? Y el nivel laboral, ¿no? Entonces, esto, gracias a eso, bueno, muy atinadamente se desarrolló toda una política de esto. Sí hay estudios, estudios que impactan sobre, bueno, desde estudios sobre la diferencia que hay entre los niños que son amamantados y quienes no, en cuanto al incremento de peso, en forma exagerada, en quienes les dieron fórmulas, o bien hay estudios que hablan sobre, incluso del poder adquisitivo. Aquellos niños, hay un estudio, dice que aquellos niños que fueron alimentados al seno materno, a los 30 años tienen una mejor posición en cuanto a la, a su profesión y en cuanto a sus niveles de inteligencia, también se han hecho estudios sobre eso, ¿sí? ¿Y el porcentaje de madres que amamantan en nuestros días? Sí, bueno, esto ya es muy conocido que nosotros en México tenemos uno de los porcentajes más bajos de toda Latinoamérica. Estamos... ¿En los países desarrollados también es bajo? No, al contrario, es muy alto. Estamos hablando, por ejemplo, en Suecia, en Dinamarca... Por la educación, digamos. Por la educación. Les voy a dar un dato importante. Por ejemplo, en Suiza, en Suiza... ¿Qué es donde se produjeron las fórmulas? Curiosamente, ahí en Suiza, en la currícula de la carrera de medicina, tienen lactancia materna, ¿sí? Es uno de los países que ha impulsado incluso reformas. Ya por ahí, esta semana vimos a la diputada Livia, ¿verdad?, que es muy conocida como una activista de la lactancia y que, bueno, que gente como ella, la verdad, está impulsando algo que muchos como que no lo quieren ver. Como que desde el ámbito laboral, profesional, como que la lactancia es algo que, bueno, es... Deberíamos de saber y no es cierto. Bueno, pero platícanos ahora de los beneficios biotímicos y fisiológicos. Vamos a... Los beneficios en cuanto al bebé, bueno, es muy bien sabido que la leche materna se divide en tres tipos, ¿no? Estamos hablando del calostro, ¿sí? La leche de transición y la leche madura. El calostro son los cinco primeros días, la leche de transición de cinco a diez días y a partir de ahí es la leche madura. Todo tiene una función. Todo tiene una función específica, todo tiene una característica, incluso, y aquí viene el primer mito que hay que desechar, existe el precalostro. El precalostro, antes de que nazca el bebé, la mamá embarazada ya está produciendo el alimento para su bebé. ¿Y por qué es mito? Porque hemos escuchado en hospitales que dice, doctor, ya le paso el bebé a la señora, ¿por qué? Es que todavía no le sale leche, ¿sí? Entonces, a ver, si partimos desde que antes de que nazca su bebé ya está produciendo, obviamente, después de cuarenta y seis segundos de que el bebé empiece a succionar, empieza la bajada de leche. Cuarenta y seis segundos. Nunca van a ver el chorro de leche en una paciente que acaba de nacer su bebé. Hasta que se produce el estímulo de la succión. Y ese es un problema que tenemos y que nos enfrentamos los pediatras que estamos trabajando a favor de eso, incluso las asesoras de lactancia, ¿sí? Eso es lo que más estamos quitando ese tipo de ideas. Que pensar que ya nació el bebé y ya como ya ve, persona por la palabra, ¿no? O sea, la fuente de la vida es así, saliendo la leche. No, es algo que es un proceso natural que se va instalando gradualmente. El primer dato. El primer día, la leche materna contiene una gran cantidad de proteínas. Estamos hablando que el calostro, en este caso el calostro, tiene 11 gramos de proteínas las primeras 24 horas. ¿11 gramos por litro o por qué? Al día. Al día. El primer día. Voy a poner un ejemplo. Si yo, quienes hacen ejercicio, saben que un vaso de proteínas que se toman en la mañana puede ser desde 10 hasta 20 gramos. Una persona que hace físico-culturismo. Pues la mitad de eso le sale a la mamá el primer día. ¿Porque el bebé lo requiere? Porque el bebé lo requiere. ¿Qué quiere decir? Que es una cantidad muy poca. Es una poca cantidad, pero muy densa en proteínas. ¿Sí? Que tiene una función específica para proteger al bebé contra infecciones, contra alergias. Es la primer vacuna. Este hecho es el que más impacta y el que más tenemos que capacitar a la mamá. Y tenemos que concientizar que el primer día no le va a salir una cantidad importante de leche. Pero es una leche muy importante. Claro, claro. El volumen es muy pequeño. ¿Qué pasa si yo le doy una onza de leche materna el primer día al bebé? Así de calostro. Su riñón no alcanza a metabolizarla adecuadamente. ¿Sí? Por eso es muy pequeña. Y por eso a las mamás les tenemos que decir, ¿sabe qué? El primer día le van a salir unas gotitas. O sea, todo está fríamente calculado. Todo está fríamente. La naturaleza es muy sabia. Nosotros hemos ido modificando por nuestras conductas. Tenemos mucha información. ¿Qué pasa si una mamá no produce leche en ese momento, preciso? Ok. Hay muchos factores. Todas las mamás tienen la capacidad de producir leche. Todas. Pero existen factores que bloquean esa producción. Primero, el contacto piel a piel. El apego inmediato. No es lo mismo una mamá que el momento que nace el bebé, se lo separa. Dele besito, nos vemos, nos lo voy a llevar a cunas. Que es así antes, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa? Los que estamos trabajando en pro de estas acciones, lo que hacemos es pegárselo a la mamá. El obstetra. Desde recién nacido. Exacto. Desde el momento que todavía están trabajando, ahí se lo pegan. ¿Para qué? Para que empiece ese trabajo emocional. Hay dos factores importantes. La producción de dos hormonas, que es la oxitocina y la prolactina. La oxitocina es la hormona del amor, de las emociones. Y ayuda a la eyección de la leche. La prolactina es la que se produce, la que produce la leche. Las dos actúan. Si no existen, se pueden suministrar artificialmente. Al contrario. Y qué bueno que tocan eso. El hecho de que pongamos medicamentos a la mamá, a la oxitocina por la vena que utilizan los obstetras, bloquea la producción de oxitocina natural. ¿Qué sucede? Es otro tema totalmente. Y si quieren, posteriormente podemos hablar sobre parto amigable. Atención amigable. Que es un tema totalmente aparte, pero va de la mano. El hecho de suministrar medicamentos, el hecho de instrumentar muchas cosas durante el momento del nacimiento del bebé, crea ese bloqueo emocional a las mujeres. Y puede ser hasta cierto punto un tema, no de polémica, pero que muchos compañeros evitan tocarlo. ¿Qué es lo que sucede? Que las emociones impactan y las emociones pueden bloquear la producción de leche. Todas las mujeres están capacitadas para eso. Pero si una señora está triste, si está ansiosa porque su bebé se lo llevaron a cunas, si está preocupada porque no sabe si le van a dar de comer. ¿Cómo revertir esto? Con el contacto piel a piel, con el alojamiento conjunto. ¿Llaticando desde antes con la madre también? Claro que sí. Viendo factores de estrés, por ejemplo. Hay una cosa que en lo particular siempre tratamos de realizar, que es la consulta prenatal. La consulta prenatal con el pediatra es anticiparse, es tener una expectativa a lo que se va a enfrentar. Bueno, eso en lo particular, trabajo mucho en eso. Me gusta platicar con los pacientes antes de que nazca el bebé. Es como cuando alguien va a contratar el servicio de un hotel. Antes que nada se mete en las páginas para checar. Oye, me habías dicho que tenía un cuarto a la playa y estoy viendo que está hasta la calle. Igual. Entonces se planea, obviamente siempre priorizando la decisión que pueda tomar el obstetra, cesárea o parto. Pero es importante educar a las mujeres. Le voy a dar un dato. Si a una mamá, después del segundo trimestre del embarazo, le hablan acerca de lactancia, tiene arriba del 90% de posibilidades de una lactancia exitosa. O sea, incluso aunque en esos primeros momentos no pasara por cualquier cuestión, o incluso una etapa de calostro o de transición, ¿después podría retomarlo y sería conveniente hacerlo? Buena pregunta. ¿Qué se hace? El hecho de que una mujer las primeras semanas, lo que hacían antes, decían, doctor, fíjese que no le di los primeros cinco días y ya después le di. Pues qué bueno. O sea, se aplaude esto. Sin embargo, ya desaprovechó los primeros días. Sí se puede. ¿Qué pasa? Existe lo que es el síndrome de confusión. El síndrome de confusión es el quitarle a un bebé la posibilidad natural de que succione del pecho de la madre al utilizar las mamilas, los biberones. Porque pierde ese movimiento natural que tiene con la lengua de exprimir ese pecho. Los biberones, digamos, es más fácil para el bebé. Claro. Los hace más flojos. Los niños lo que hacen es que retraen la lengüita y ya no la mueven. ¿Qué sucede? Tratamos por todos los medios evitar que el bebé tenga este tipo de situaciones. Hay opciones. Por alguna situación la mamá está estresada. Hay alguna situación por la que impida darle seno materno en este momento que llega a suceder. Pues se les da, ya habíamos hablado sobre el Código Internacional de Sucedanos, donde se justifica el hecho de dar una fórmula en vaso, en vaso o con jeringuita. ¿Qué sucede? Que esto lo hacemos para evitar este síndrome de confusión. ¿Qué consecuencias es una madre no dar el pecho a nivel fisiológico o bioquímico? ¿Qué pasa con su química interna? Muchísimas cosas. Dato importante. Una mujer que da seno materno a su hijo... Ya sabemos que el bebé quedará debilitado y hasta cierto punto desprotegido. Exacto. ¿Pero qué pasa con la mamá? Pero les voy a dar un dato. La mamá que da seno materno gasta entre 400 y 500 calorías por día, tan solo por alimentar a su bebé. ¿Han escuchado que las mujeres bajan de peso? ¿Sí? Moldea su cuerpo, vuelven a su cuerpo que tenían antes. Previo al embarazo. Previo al embarazo. Se había subido de peso. Exactamente. ¿Esa grasa se utiliza para la leche también? Ayuda, exactamente. Una mamá bien nutrida, obviamente hay una modificación principalmente de las proteínas y de las grasas en la leche que le está dando a la leche. ¿Por el esquema médico, el sistema de salud, las secretarías, el IMSS, propician o obstaculizan? Claro que propician. En lo personal, claro. Yo le puedo contar la experiencia que un servidor tiene, trabajo en una institución pública, Instituto Mexicano del Seguro Social, la Gineco 48. Y ese hospital está trabajando para certificarse en la iniciativa de Hospital Amigo del Niño y de la Niña. Hemos avanzado bastante. Hemos avanzado... Pero ya es una política pública. Ya es una política pública, pero cada hospital... La abandonamos algún tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Se abandonó desde el 2004. Desde que empezaron las políticas... Bueno, no más, miento. Cuando se empezó a priorizar las políticas de seguro popular, y eso se dejó a un lado. Esa política es que se venía llevando. ¿Cuál era lo prioritario en ese momento? Fortalecer las unidades médicas, ¿no? Bueno, le digo que en el Instituto Mexicano del Seguro Social se está trabajando muchísimo en esto, con los 10 pasos de la lactancia exitosa y 3 anexos. Tenemos incluso el apoyo de gente externa que va a la lactancia, trabajando con mujeres embarazadas, ¿sí? Donde cualquier persona puede hablarles una línea de ayuda con asesoría y apoyo con algunas mujeres. La actitud de nuestras mujeres modernas, contemporáneas, ahora que trabajan más, están más en la vida económica, etc. ¿Propicia o no? ¿O hay de todo? Hay de todo. Hay de todo. Hay gente que se incomoda por decir, bueno, ¿sabes qué? Yo no quiero darle. Es una información que a final de cuentas la señora la puede tomar o además puede decir, ¿sabes qué? Pues no, yo no quiero porque me canso, porque trabajo. Sin embargo, las cuestiones laborales sabemos que no están peleadas con la lactancia, que es otro tema. Que casi en algunos años era complicado. Sí, no, no, no. Hay opciones para todo. Opciones para todo, para mantener esa lactancia exclusiva hasta los 6 meses y después complementaria hasta los 2 años. ¿Hay razones médicas para que no me hable o no del pecho? Sí, 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 sí. Las mujeres que tienen VIH, SIDA, ¿sí? Las mujeres que tienen una enfermedad viral importante como es hepatitis, citomegalovirus. Las mujeres que tienen un problema de cáncer es que estén recibiendo medicamentos, quimioterapia o algunas enfermedades como la tuberculosis, ¿sí? Están contraindicadas a la lactancia. ¿Desnutrición? La desnutrición no. No. La desnutrición no, ¿sí? Claro, no está modificada, se modifica más bien con una madre nutrida, si hay diferencias, pero no es una contraindicación, al contrario. Seguimos platicando de estos temas, ¿no? Ya que tenemos este espacio, lo esperamos por aquí. No, claro que sí, porque todavía faltaron muchas cosas sobre los beneficios. Nos da pretexto para volvernos a ver, le parece. Cáncer de mama, cáncer de ovario, ¿sí? Protección, una protección hasta el 98% los primeros 6 meses como anticoncepción, ¿sí? Y, bueno, estoy abierto a cualquier tema médico en cuestión de la lactancia materna, que es un tema que me apasiona. ¿Y usted además desarrolla sus actividades ahí en la clínica del IMSS? Sí, estamos ahí en el Hospital de Ginecopediatría y también por el medio privado estamos en Médica Campestre, Torre 3, y obviamente con una, ya lo habíamos comentado, con una empresa que es única en su tipo que se llama ProLacta, donde damos consultorías profesionales de lactancia y todo para que la madre continúe con la lactancia. ¿También en redes sociales? Redes sociales, denle clic a ProLacta en la página de Facebook, ya tenemos más de 4 mil seguidores y es una página que se abrió a finales del año pasado y vamos, por más, cada vez la gente más se interesa con esto. Yo le agradezco mucho. Muchas gracias. Yo soy Jairo Israel Barajas Rangel, quien es neonatólogo, usted ya escuchó, también lo puede consultar cuando tenga alguna situación de este tipo, usted o alguna conocida, familiar, etc. Más asesoría y información sobre el tema de la lactancia. Yo voy a una pausa, regreso en un momento.